Dulce amor, representado por Giovanna y por Gianfranco, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Lucecita? Muchas gracias por la invitación, estamos súper contentos de demostrar nuestro emprendimiento hoy día. Claro que sí, dulce amor, lo dice todo, todo preparado con este sentimiento que no puede faltar, creo que es el ingrediente más importante, como se dice en todo lo que hacemos. Cuéntenme un poquito acerca de cómo se animan a enfocarse en la repostería, alguno de ustedes estudió esto, fue de manera empírica, se animaron a raíz de pandemia, alguien les sugirió, no sé, por ahí que empezaron por casa. Bueno, desde que nos conocimos en realidad teníamos en mente el tema de emprender con un tema, no exactamente en cuanto a repostería, y nada, se nos ocurrió el tema porque veíamos que había parejas que pedían regalos o para reuniones familiares o todo eso, y decidimos hacer postrecitas, empezamos con chocotejas y ya nos hemos animado a agrandar la línea con brownies y cualquier tortita, cositas así. Ay, pero no cualquier postre, no cualquier tortita, ustedes tienen una forma de decorar, de presentar totalmente distinta, llamativa, que creo que eso es muy importante en un primer momento, ¿no? Y cómo llega el producto, cómo nos lo muestran, y bueno, de ahí después de antojarnos ya llega el tema de confirmar que realmente todo está preparado de manera maravillosa. Hablando de eso, pues, que nos sigan en Dulce Amor, estamos en redes como Dulce Amor, en todas, en Facebook, en TikTok también. Ahí está, en Facebook Dulce Amor, en TikTok dulce-amor.p, en Instagram como dulce-amor.p, y ahí está el número de WhatsApp, si lo quieres decir. Claro, tenemos el número de 966-746-563. Y el 992-431. De 9-2 a 4-3-5, 4-3-1. De 9-2 a 4-3-5, 4-3-1. Así es el amor.